¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esto que es Mixman Films. Hoy nos encontramos nuevamente en híbrido, vamos a vivir una noche más al estilo de este maravilloso lugar, Híbrido Nightclub. Y bien amigos una vez más Mixman Films en Zona Rosa, en nuestra tercera visita al lugar que la gente llama al número uno, Híbrido Nightclub. Domingo de Reventón y en las tornamesas nuevamente la presencia de grandes artistas, todos ellos con las pilas bien puestas para hacernos pasar un domingo de locura total. Como es costumbre ya los DJs de casa son los que comienzan el reventón, en esta ocasión Víctor G y Christian Quirós fueron ellos y sus beats los que elevaron el ambiente segundo a segundo. Víctor G presente, él inició la noche de manera espectacular, una noche, un fin de semana de locos. No, de locura, una marcha muy cabrona, muy bonita. Estuviste con nosotros, espero que te haya gustado, porque lo preparamos para ti y para todo el mundo. Y bienvenidos aquí a su casa híbrido, tú ya eres parte de la familia también y esperemos que sigas visitándonos por acá. Claro que sí, muchísimas gracias y déjame decirte que este video, todo el transcurso de la marcha y parte de la fiesta lo vamos a mandar a Japón, porque allá nos reciben todo el material bueno y lo que estuvimos recabando de lo que es la marcha y la fiesta de aquí está increíble. Gracias por la invitación y vas a ver, lo vamos a mandar a Japón para que allá en Japón sepan que en la zona rosa hay un lugar que se llama Híbrido. Eso, muchas gracias a todos y esperemos que sigamos haciendo las fiestas como a ustedes les gustan y aquí los seguimos recibiendo. Muchas gracias. Está súper padre la música, los invito a que vengan. Oye, ¿por qué venir a Híbrido en dominguito si hay tantos lugares en la ciudad? Por la música y el ambiente. El amor, 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 el amor. ¿Cómo ven las noches de Híbrido que ya son clásicas los domingos? Está genial, es una oportunidad de venirte a divertir, no solo a fines de semana sino el domingo, ¿no? Tienen que venir a Híbrido porque es uno de los mejores tantos de zona rosa y se lo van a pasar muy bien. Ya arrancada la noche tocó el turno a los DJs invitados. Mientras los performances aparecían en el escenario, Joe Parra por primera ocasión a través de las cámaras de Mixman Films hacía su arribo en las tornamesas. Y así lucía su participación. Música Música Y a uno de los grandes productores mexicanos que ya le traíamos ganas para presentárselo a toda la gente, está aquí a mi lado por fin, el señor Joe Parra. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy contento de estar por primera vez aquí en Híbrido. Por muchos DJs, muchos productores, ya habíamos escuchado, todos hablan maravillas de ti, hoy vemos tu participación, te digo, excelente. Ah, muchísimas gracias, la verdad es que ya me habían contactado varias veces para estar aquí en Híbrido. Por fin ya se pudo, estuve tanto ayer como hoy y la verdad estoy muy agradecido, la gente muy prendida. Te digo, es mi primera vez y estoy súper contento con el lugar. Joe Parra con un estilo diferente y unos beats súper frescos cautivó a los clubes quienes cedieron ante su música. Música Es la primera vez y seguramente no será la última, ya cada rato te van a traer por acá. Esperemos que así sea porque a la gente le gustó mucho tu participación. ¿Cuál es la diferencia del público de Guadalajara, México? ¿Cómo ves? Las dos son grandes ciudades y creo que las dos van a la par. Las dos, tanto Guadalajara como aquí, DF, son de las ciudades que más propuesta aguantan. O sea, no necesariamente debe de tocar totalmente lo comercial para que la gente esté contenta. Entonces yo creo que para mí son las dos mejores ciudades de todo México. Música Alfred Beck nuevamente aquí en híbrido presentando su material y empapándonos de su excelente estilo. Y bueno pues ya es costumbre ver a este señor Alfred Beck aquí en híbrido y hoy en este fin de semana más bien del Guy Prade estuvo presente tocando. ¿Cómo viste el fin de semana? Me imagino que maratónico ¿no? El sábado y hoy dominguito. Así es, el viernes estuve en Puebla y ayer sábado estuve aquí, estuvo hasta la madre y bueno hoy vamos a seguir la fiesta aquí también. Cuéntanos un poquito, estás trabajando algunas producciones nuevas, ¿cómo anda este material? Estoy haciendo un original mix, de hecho ya está terminado, ya nada más está la fecha cuando lo voy a lanzar. Estoy haciendo un remix con Joe Parra, también ya casi está listo. Ahí tengo varias cosas interesantes. Se está viendo mucho este movimiento de las colaboraciones, ya lo platicaba yo anteriormente con Tony Dark. También te vemos colaborando con Joe Parra. ¿Con qué otros productores te estás involucrando? Bueno, ya anteriormente ya trabajó con Jay Seward. Próximamente tengo planes de hacer un track con Shewanki y bueno con Joe Parra, Tony. Pues está padre ¿no? Está colaborando con todos para hacer más grande el mercado para todos. Alfred, al igual que su colega Joe Parra, ya saben lo que la gente de híbrido quiere a la hora de reventarse. Y ellos solo ponen los platos a girar y por supuesto la gente a vibrar. El mercado sigue creciendo gracias a los buenos trabajos, las buenas producciones que han estado realizando. ¿Cuándo te veremos por allá viajando por Brasil, España? ¿Alguna ciudad que tengas en mente? Pues yo creo que a finales del año tengo más o menos contemplado algunas fechas en Brasil, pero por lo pronto voy a seguir viajando aquí en México, todavía nos falta mucho. Bueno, pues esperemos que muy pronto se hagan esa fecha en Brasil y no nada más en Brasil, sino en Europa que también hay muchísimo público y hay talento para exportarlo de aquel lado ¿no? Así es, esperamos que crezca cada vez más esto y que el talento mexicano siga creciendo gracias al apoyo de todos ustedes. Este señor que ustedes ven aquí a mi lado es Germán Camacho, nada más ni nada menos que el manager de Alfred Beck, que bueno, muchísima chamba este año y desde hace ya algún tiempo ¿no? para ambos. Sí, afortunadamente hemos tenido la agenda con buen trabajo, buena aceptación en DF, la verdad estamos muy agradecidos con el público de aquí y pues muchas gracias a toda la gente que ha estado apoyando este proyecto. Aparte ha habido como una buena sinergia entre Guadalajara y México ¿no? Los DJs de aquí se lanzan para allá, los de allá los traen para acá y bueno pues se escuchan estilos diferentes y bueno, para un público siempre conocedor de la buena música. Claro sí, son escenas un poquito diferentes en cuanto a géneros, a lo mejor aquí se propone algo diferente, pero sin embargo en Guadalajara siguen llevando DJs de allá y lo que me pareció padre este fin de semana fue que hubo muchos DJs de Guadalajara, sobre todo en Híbrido pues que decidió apoyar esa parte, el día de ayer y el día de hoy prácticamente line-up casi el 100% son de Guadalajara. Mándale por favor un saludo a toda la gente y a todo Guadalajara que también seguramente nos ven. Muchísimas gracias a DF, a Híbrido por invitarnos y saludos a toda nuestra gente de Guadalajara. Por si esto fuera poco después de la participación de Alfred Beck sube otro grande al escenario. Ante nuestras cámaras la presencia, estilo y profesionalismo del señor Luis Alvarado, quien es otro DJ y productor con una calidad impresionante. Y bueno pues seguimos aquí disfrutando la noche en Híbrido, le recordamos que hoy una noche de grandes talentos y aquí a mi lado nada más ni nada menos que el señor Luis Alvarado, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿tú cómo te va aquí en la fiesta, empezando la fiesta? Empezando la fiesta y bueno conociendo más talentos, más productores de gran prestigio como usted señor, cuéntenos un poquito de su carrera para la gente que todavía igual no lo ubique. No me ubica, mira, yo empecé mi carrera aquí en el DF, yo soy del DF, pero hace años, hace 8 años me fui a vivir a Guadalajara y pues tengo 23 años de DJ. Ya llevo un rato y pues ahorita un nuevo sencillo que tengo está funcionando muy bien, entonces me está dando como a conocer con las nuevas generaciones. Porque las generaciones de hace 10 años, 15 años si me conocen muy bien, pero las nuevas me están empezando a conocer ahorita. El señor Alvarado simplemente sorprendió, la gente encantada con su selección musical y obvio, nadie paró de bailar. ¿Ese poco tiempo que llevas produciendo te esperabas el éxito que has alcanzado ya con varios temas? No, de verdad que no, yo estoy sorprendido, yo todavía llego a lugares y me sorprendo de la reacción de la gente con mis sencillos y estoy muy agradecido por eso, muy muy agradecido. ¿Qué le podrías decir a la gente hoy que vino a escuchar tu música y que te acompaña en cualquier reventón, en cualquier lugar donde te presentas? Gracias, nada más es lo único que decirles gracias y que yo pueda seguir haciendo lo mejor que pueda mi música, lo hago para ellos realmente, porque por ellos estamos aquí, sin la gente no funcionamos nosotros, nada más. Muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo, te esperamos ahí en las tornamesas y vamos a disfrutar tu música. Muchas gracias a ti, de verdad, hasta luego. El señor Luis Alvarado presente aquí en Híbrido. Ya la madrugada estaba encima y los artistas seguían pasando. Después de Luis Alvarado llega a las tornamesas de Híbrido, Jay Suá. ¡Gracias! 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 Aquí a mi lado nada más ni nada menos que el duque! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien! Muy contento con el resultado que tuvimos esta noche y bueno pues después de la marcha esta fiestecita. Un fin de semana de locos La marcha, el sábado tempranito En la noche el reventón que se armó Hoy domingo, cerrando con broche de oro El lugar también abarrotado Buenos DJs y todos súper contentos Así es, el día de hoy quisimos cerrar con broche de oro Tú sabes que los Electro Sunday son los que nos caracterizan Y hoy con un súper line-up casi la mayoría de Guadalajara Y también con Jay Stewart Y bueno, después de un lleno total que tuvimos ayer Que fue el día del Pride Y bueno, ya para cerrar con broche de oro Como dices, pues ya en los Electro Sunday de aquí de híbrido Y cabe señalar a la gente ahí en casita Que bueno, estos señores, el contingente de híbrido El día de la marcha Fue el que más prendió a la banda Toda la gente quería estar atrás de ustedes Disfrutando la música, los DJs Y todos los regalos que repartieron Sí, fíjate que eso es muy curioso, ¿no? Digo, en el Facebook así la gente me decía Oye, ¿sabes qué? Guau, por las aguas que regalaron Por las bebidas que regalaron Las pelotas Por todo lo que le dimos a la gente Y sí, como ustedes lo vieron La verdad, fuimos de los primeros camiones Y toda la gente iba al lado, ¿no? O sea, atrás, de los lados, de enfrente Toda la gente Muchísimas gracias a todos ellos De que estuvieron ahí con nosotros, ¿no? Jay Stewart cedió los beats a Mr. Alex García Quien iba a poner lo más denso y prendido de su repertorio Pues el cierre del reventón estaba en sus manos Listo para la fiesta Alex García, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Gracias nuevamente a todos los que me dieron la oportunidad De estar aquí esta noche otra vez Ayer te vimos en la marcha También en la noche nos enteramos que anduviste trabajando Y bueno, pues hoy, Dominguito, dándole duro y tupido Gracias a todos aquí que estuvieron en Híbrido Desde ayer y hoy también ¿Cómo ves? ¿Cómo has visto tus participaciones en Híbrido? La respuesta de la gente ha ido creciendo, ¿no? En cuanto a tu música Y no solo en Híbrido Sino a nivel redes sociales A nivel clubbers Y a nivel mundial, por así decirlo Sí, así es Aquí en Híbrido, afortunadamente Las veces que he venido a DF Han sido aquí en Híbrido Y gracias por la oportunidad Tanto en la marcha Se vio como las multitudes Que agarró el carro de Híbrido Toda la gente estaba ahí Muy, muy, muy poca madre La neta, toda la gente estaba con los de Híbrido Tanto ayer, aquí en la noche Desde en la marcha La gente todo el fin de semana Estuvo aquí con nosotros Así, poco a poco volvió a reventar a la banda Deseosa de más y más música ¿Con quién estás trabajando? Bueno, tengo proyectos Con Monfranco Una cantante de Guadalajara Tengo proyectos con Oscar Velázquez Karim Kato Y otros proyectos que tengo así alternos Que unas producciones que van a salir en los sellos de Empo En un disco de Berlín Records Va a salir firmado por Empo Ok, ya está Buenos proyectos para este 2012 Y seguramente serán un éxito Como todo lo que hace este señor Mucha suerte al ratito Y bueno, pues ya a disfrutar la fiesta Ok, gracias, nos vemos Y aquí a mi lado Percho, DJ Que bueno, pues vino a disfrutar A reventarse hoy en Dominguito ¿No, Percho? Sin modo, salimos de lo Salimos de lo cotidiano Para venirnos a A desestresar Oye, tú como buen conocedor Y buen DJ ¿Cómo ves los talentos que se presentaron esta noche? Fue uno de los mejores exponentes en la música Circuit Electrónico Muy buenos Buenos beats Por favor, mándale un saludo a quien tú quieras Un saludo al Charco A Adriano A Obsession en el lugar de trabajo Y a todos los DJs en Fua El es Percho, DJ Y está presente aquí en las noches de Híbrido ¿Cómo sentiste esta noche aquí en Híbrido? Buenísimo No hay nada como Híbrido Un saludo para todos los que están viendo esto A toda la gente que le gusta el circuit Vengan a visitar Híbrido Porque es lo mejor que hay aquí, ¿ok? ¿Cómo viviste esta noche aquí en Híbrido? No, fantástico Son súper Lástima que se lo perdieron a todos Que están en sus casas esta hora ¿Qué opinas de que Híbrido les abre las puertas Y les da mucho impulso a los DJs mexicanos A los productores? No, es súper Está padrísimo No se pueden perder ¿Por qué la gente tendría que venir a Híbrido? Aquí a disfrutar un dominguito Están los súper DJs Muy buenos La música Y sobre todo La gente está muy buena No se pueden perder Vengan a Híbrido A mi lado se encuentra Uno de los encargados Que bueno, pues él está Al pendiente de todo, ¿no? Así es Al pendiente de que todo el mundo Se la pase muy bien Y que el servicio Sea excelente Para todos nuestros clientes Es lo que hemos estado preguntando Con la gente La gente se va con un buen sabor de boca Les gusta el servicio Les gusta la música Las instalaciones Los precios Que son accesibles Bueno, pues Lo mejor Que pueden encontrar Alrededor de la zona rosa Y en muchos lugares Está aquí en Híbrido, ¿no? Así es Ese es nuestro objetivo Lograr que Híbrido sea el mejor club De zona rosa Y tener todo Al pie de la letra Mándale un saludo A quien tú quieras Saludo a todos A todos mis amigos Que realmente siempre Como te digo Han respondido A nuestros eventos Con esto Ya no hay duda alguna Híbrido está comprobando La supremacía total En esta zona Pues dudamos Que alguien pueda igualar El servicio Las instalaciones Y la cantidad Y la calidad De artistas En una sola noche Es por eso Que recomendamos Al 100% Este lugar No solo los domingos Sino cada fin de semana Híbrido siempre tendrá Algo impresionante Que ofrecer Por eso Si ustedes quieren conocer Cómo se viven Las noches en Híbrido No lo duden Y visiten Este fascinante lugar Hasta la próxima Híbrido Híbrido Nightclub Santa Ah 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 Gracias por ver el video.